El mejor homenaje a quienes desaparecieron en la dictadura es tener una Argentina con mayor inclusión social. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández al inaugurar un centro de investigación en la mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención. Procesaron al ex jefe de policía de Santa Fe en una causa por narcotráfico y continuará detenido. Sigue la toma del Ministerio de Desarrollo Económico porteño en reclamo de renovación de contratos laborales. Chocaron un camión y un colectivo de la línea 129 en la ruta 36 cerca de Florencio Varela y hay al menos 40 personas heridas. El Papa Francisco advirtió que además de pobreza económica, en los países más ricos hay una evidente pobreza espiritual. Falleció Gerardo Gandini, talentoso pianista y compositor argentino y emblema de la música contemporánea. Cristian Herbes, mediocampista de Boca, fue operado de meniscos y estará dos meses fuera de las canchas. Argentina, con Messi como figura principal, enfrenta a Venezuela por las eliminatorias del Mundial 2014.